Ya, les voy a dar un dato muy entretenido, especialmente para los parrilleros, y esto no se lo van a olvidar nunca más en la vida. Generalmente cuando hacemos el fuego, terminamos con las manos sucias y cuesta un montón sacarse el carbón de los dedos. Qué más fácil que tomar un poquitito de la balosa antes de hacer el fuego, pasarlo por las manos como si fuera una crema, bien entre medio de los dedos, bien por aquí, bien por allá, dejarlo un poco aquí. Así que, armar el fuego después y solamente tienen que abrir el chorro de agua, poner las manos bajo el chorro, hacen así y todo el carbón desaparece. Un dato espectacular para que puedan utilizar en vez de estar con todo el problema que queda en las uñas, que mejor. Ahí tienen, la próxima parrilla, lista la pega el carbón.